Zona, el pentejo de la casa La música es lo que está pasando En alta, siempre detrás de la paca Tú no metes cabra, lo mío fuma al Sasa Siempre ando Gucci y valenciaga Con una mala que la leche traga En alta, siempre detrás de la paca En alta, siempre detrás de la paca Tú no metes cabra, lo mío fuma al Sasa Mira qué bien, tú me ves qué bien Pero mira que bien,lection click Mira que bien esto lo más ve que bien Ella quiere más y ella quiere todo si Trajo las amigas para hacer un tri Ella quiere más y ella quiere todo si Trajo las amigas para hacer un tri Lucy muevo en mí Yo se que te gusta sí sí Yo sé que te gusta si si muero mueve a mí Mira que bien, todo lo me ve que bien Mera que bien, todo lo me ve que bien Ay ojo ojo Ay ojo ojo Mira que bien, todo lo me ve que bien Pero mira que bien, todo lo mames que bien Pero mira que bien, todo lo mames que bien Pero mira que bien, todo lo mames que bien Zuna, peli move la casa Grr